Viento con sol Viento con sol Viento con sol Viento con sol Señoras y señores la cocina está abierta Tenemos que poner una lata En el barrio del mono la cocina está abierta Tenemos que subir para allá Viento con sol Limpia todo Viento con sol 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 Para que se te corte un vuelo A mi se los vecinos tiros de rovino Digo que se te rompieron más para esta El barrio de gitanas del barrio descovado Tenemos que subir para allá En el barrio de mono la cocina está abierta Tenemos que subir para allá Viento con sol Limpia todo Viento con sol Viento con sol Viento con sol Viento con sol ¡Suscríbete al canal! A mí se los vecinos la cocina está abierta, estamos armando una fiesta, en el barrio del Carmen la ocupa esta fiesta, pero estamos en la cocina ya, viento con sol, limpia todo, viento con sol, limpia todo, viento con sol, limpia todo, viento con sol, limpia todo. HIV y ku Ryan��에 fucked up a laaları, diegida, no lupia todo, viento con sol, limpia 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 todo. Este es solo un test Para los próximos 30 segundos Esta estación estará haciendo un test Gracias Esto ha sido un test Gracias Gracias